Marcuse, la razón y el placer. El principio de placer se extiende a la conciencia. Él os define la razón en sus propios términos. Es razonable lo que sostiene el orden de la gratificación, en el grado en el que la lucha por la existencia llega a ser cooperación para libre desarrollo o realización de las necesidades individuales. La razón represiva deja paso a una nueva racionalidad de la gratificación en la que convergen la razón y la felicidad. Ella crea su propia división del trabajo, sus propias prioridades, su propia jerarquía. La herencia histórica del principio de rendimiento es la administración no de hombres sino de cosas. La civilización madura depende para su funcionamiento de una multitud de arreglos coordinados. Estos arreglos a su vez deben tener una autoridad reconocida y reconocible. Las relaciones jerárquicas no carecen de libertad per se. La civilización descansa en gran parte en la autoridad racional basada en el conocimiento y la necesidad que aspira a la protección y a la preservación de la vida.